¿Cómo debe responder la humanidad hacia el cambio climático? Pues lógicamente esto es algo supremamente complicado porque necesitamos una conciencia colectiva en todos los países, en todos los continentes para aportar granito a granito el que el planeta se deje de degradar pero antes que nada si el capital, si los países capitalistas que son los que están enfermando realmente el planeta con este tipo de política, si ellos que tienen el capital no hacen nada, pues sí, todos podemos hacer muchas cosas y aportar un granito de arena, pero realmente se les tendría que obligar a ellos a que cambiaran esas políticas de producción y explotación humana que al final va a acabar con el planeta, porque es la verdad.